Hay una gran cantidad de casos de dengue que está preocupando bastante. Y vamos a un lugar que potencialmente puede ser criadero de mosquitos. Nata Cáceres, contigo, contanos más. Sí, muchas gracias Fernanda. El saludo cordial para Mariano, también para todos los televidentes. Y bueno, estamos aquí en la zona de la autopista Nugasú, prácticamente en frente a la nueva polémica pasarela. Recordemos que es polémica por el costo bastante elevado. Así está hoy. Continúan los trabajos. Aparentemente ya no está inclinado. Ustedes van a ayudar también para tener la perspectiva de ustedes, Fernanda y Mariano. Aparentemente ya se solucionó el problema de la inclinación que tenía esta pasarela. Pero ¿qué es lo que pasa? Sabemos que se invirtió bastante dinero en lo que es esta pasarela, cerca de dos millones de dólares. Pero parece ser que no alcanzó para la limpieza y el mantenimiento de lo que es la autopista Nugasú. Porque uno, viniendo de Asunción, con dirección hacia Luque, prácticamente se puede encontrar con estas malezas impresionantes que están a punto de agarrar inclusive la carretera Fernanda y Mariano. Cualquier conductor que pasa se va a encontrar ya con estas malezas que son potencialmente criaderos del mosquito transmisor del dengue. Sabemos que está haciendo calor, sabemos que hay lluvias constantes, que hay mucha basura también en el paseo central. Y por lo tanto es el escenario propicio para la procreación del mosquito transmisor del dengue. Basta solamente con recorrer, con caminar por esta zona para que uno se percate de la cantidad de malezas que hay en el sitio. Y así también de la basura que nos encontramos de repente con este lugar en muy mal estado. Esto preocupa también a los vecinos, a los lugareños, a los conductores que van pasando también por esta zona. La falta más que nada de mantenimiento, de poda, de limpieza también en este lugar, teniendo en cuenta que estamos entrando en una etapa bastante crítica ya luego con el tema del COVID-19. Pero así también con lo que es el mosquito transmisor del dengue. Nosotros estamos ahora mismo apostados aquí, cerquita nada más de la pasarela y este es el escenario. Y también compartimos las imágenes de lo que es el recorrido a lo largo y a lo ancho. Casi llegando, ponele, también hacia el Hospital San Jorge. Muchísima maleza, sabemos que mucha gente enferma va a ese lugar. Los familiares también van pasando en ese lugar. Y a primera hora de la mañana, por ejemplo, la cantidad de mosquitos, compañeros y televidentes es impresionante. Entonces, a través también de la denuncia ciudadana y de la preocupación de los vecinos y los conductores, es que mostramos también esta otra realidad para que no se olviden las autoridades y para que también puedan intervenir estos sitios, más que nada para limpiar y dejar en una mejor condición, más que nada en el marco de la lucha también del mosquito transmisor del dengue de Fernanda y Mariano. Realmente es una vergüenza, Nathanael, lo que estamos viendo. O sea, la maleza es tan alta que incluso llega a tapar algunas señales de tránsito. O sea, algo sumamente riesgoso. Y lo que contaba Nathanael, nada más así para sumar a todo lo que ya dijiste, Nathanael, hay gente que cruza por ahí caminando, ¿verdad? Los vecinos de la zona pobladora que van de un lado a otro de la autopista en Iguazú y tienen que pasar por el medio. ¿Cuál es el peligro que...? Yo soy de Luque y uso siempre la autopista, ¿verdad? Que siempre dije, ojalá que nunca me pase que una persona quiera cruzar y vos no le ves porque está ahí entre las malezas y está terminando hasta un accidente de tránsito. O sea, el riesgo o la cantidad de peligro que podemos enumerar son varios, pero actualmente el contexto en el que estamos viviendo, donde nos dicen, cuidemos, limpiemos la casa, eliminemos criaderos de mosquitos, pero las propias autoridades, en este caso MOPC, tampoco está mostrando una buena señal además de lo del puente con el tema de la limpieza en ese mismo lugar. Y no estamos muy lejos, o sea, no es un lugar escondido, no es un lugar que no se ve, es un lugar bien público y por la cual transitan muchísima gente. Alguna vez el ministro habrá pasado por ahí. Más vale. Bueno, Nathana, gracias por este contacto. Hasta luego. Hasta luego.